Ahora oírlo sobre el programa Jóvenes en Paz. Hay varios debates al respecto que vale la pena diferenciar. El primer debate es de naturaleza ética. ¿Por qué enfocar el programa jóvenes con un pasado violento y no jóvenes que se han mantenido por fuera de la violencia? Este es un debate eterno, casi bíblico, que requiere un pronunciamiento explícito por parte del gobierno. El dilema ético debe abordarse con transparencia de frente a la ciudadanía y con argumentos precisos. Este abordaje no se ha dado. El segundo debate tiene que ver con los economistas llamados riesgo moral. Si se paga por salir de la violencia, ¿no podrías llevar a algunos jóvenes que decían unirse a grupos violentos solo por el incentivo económico? Ya pasó al final de los acuerdos de paz con las FARC con los cultivos de coca. Podría pasar nuevamente. El gobierno ha enfatizado solo los efectos de primer orden sobre los beneficiarios directos, pero unos efectos de segundo orden pueden ser definitivos. El tercer debate remita al diseño mismo del programa. No hay claridad sobre la escogencia de los beneficiarios y la duración de la inversión. Tampoco sobre si los subsidios son condicionados o si sí sobre los mecanismos de verificación. También llama la atención que el programa está en cabeza del DPS y no del Ministerio de Igualdad. O de manera más general, resulta difícil entender por qué el DPS no pasó a ser parte del Ministerio de la Igualdad. En suma, este programa, más allá de los debates éticos, tiene muchos cuestionamientos. Hay muchas preguntas y respuestas de las políticas públicas. Muchas veces no basta con las buenas intenciones.